Artistas realizan en Bogotá una y faltan pocas horas para todos los detalles se los doy más adelante en Show Caracol. Hola, qué alegría saludarlos y darles la bienvenida a Show Caracol fin de semana. Y es que iniciamos con la noticia del día, una noticia cargada de alegría, de música, de arte. Y es que a esta hora en Bogotá se vive, resuena la vida, una jornada con varias manifestaciones culturales. Angie Jiménez es hoy tendencia por las sentidas palabras que dedicó a los colombianos invitándolos con un mensaje de unión y reconciliación. Recomendado en esta tarde de sábado es que no se pierdan esta noche la gran transmisión especial del Vax Life, un concierto de talla mundial con grandes artistas que busca recaudar fondos para los países pobres que enfrentan escasez de vacunas contra el COVID-19. Aquí los detalles para que se antojen y se programen. Tienda Baja Tu Casa, bueno, y hoy todos hablan de la reina Isabel y de su lanzamiento de su propia marca de cervezas. Y es que a sus 95 años, hoy también tenemos entrevista y es con Mario Guini, el guitarrista argentino de Marc Anthony, quien además tiene su proyecto musical en compañía de artistas colombianos. Esta es su propuesta. Y el personaje que les presentamos en esta tarde de sábado es la caleña Andrea Muñoz, una actriz quien se abre paso en Hollywood tras grabar una película con grandes actores como Brad Pitt y Sandra Bull. Bueno, y momento de irnos a cine porque todas las novedades del séptimo arte y el entretenimiento casero llegan con Luis Carlos Rueda en Caracol City. Hoy también tenemos lanzamiento y es con Maná y su proyecto de colaboración es para recordar sus más grandes éxitos. Oigamos cómo suena esto hoy. Me encanta y es que en esta ocasión es con Joy del dúo, Jessy y Joy, en una nueva versión de Eres mi religión, un tema espiritual que habla del poder del amor en nuestras vidas. Así me despido, les mando un abrazo gigante y feliz tarde. Hola, qué alegría saludarlos y decirles bienvenidos a Show Caracol fin de semana. Iniciamos con la noticia que esta noche está cargada de rock y es que se estrenó de la cuna al escenario una serie documental sobre la mamá de Dave Grohl, vocalista de la banda Foo Fighters y el apoyo de las madres de otros rockeros en el desarrollo de sus carreras. Y mi recomendado para esta noche es el Vax Life, un concierto que reúne artistas como Jennifer López, Foo Fighters y J Balvin en el escenario. Bueno, momento de que hablemos de estos dos artistas, el intendente Fernando Usma y el patrullero Cristian Tirado de la Policía Nacional, quienes explotan su talento en Medellín con una campaña que invita al respeto en medio de las diferencias. Con este hermoso mensaje musical, les mando un abrazo muy grande y les deseo una linda noche. ¡Suscríbete al canal!